Y por todo lo que has vivido, y has visto y has entrevistado, etcétera, ¿crees que en las familias las alegrías se multiplican, las penas se dividen? Depende de la familia. Depende de la familia. Y es verdad, porque una familia que todas estas cosas no las quiere vivir bien, las penas se multiplican y la felicidad se divide. Un matrimonio que no quiere vivir todas estas cosas bien, te pasa eso, ¿no? Entonces, ahora, en la familia que estamos comentando, en las familias en las que he entrevistado, en las familias en las que creo o las que quiero para este mundo, por supuesto, por supuesto. Pero, ¿cómo no? La felicidad se duplica, aumenta y crece. Lo veo, si es que lo veo también con mi familia. Ahora, ¿qué te puede aportar el entorno, la sociedad? Muchas cosas. Y por eso creo en la ayuda, ¿no? En las empresas que ayuden a sus trabajadores que son padres. Hace poco vi un vídeo, así como muy bonito, por el Día de la Madre, que hablaba de que a una madre, pues, con cuatro hijos o así, no le cogían en ningún trabajo. Hasta que la madre empezó a poner las cualidades que tenía como madre en su currículum. Trabajadora, organizada, tal. Hoy en día se ve como que el que es padre o madre, el que forma una familia, solo los problemas, ¿no? Si se pilla la baja, si viene con sueño, si viene... Y se está perdiendo ese lado bueno de las cosas. Hoy en día el que apuesta por la familia es emprendedor. Es un valiente. Tiene, o sea, de estar orgulloso. Tendrá o aprenderá a ser más organizado, a ser más eficiente. Yo lo he aprendido en mi vida. Entonces, si todas esas cualidades las pusiésemos en un currículum, las empresas se parlearían. Bueno, yo solo tengo que ver a Bea como madre es, me parece que es la leche, de buena. Como mujer ni te cuento. Pero es que como trabajadora es la pera. Que en vez de 12 horas que tendría una persona disponible solo para ti, o el día entero porque no tiene nadie más a su cuidado. Pues a lo mejor tiene 8. Pero es que esas 8, esas 8 son la leche. O tiene 6, o es gente que se ha colegido solo media jornada. Que apuesten. Tienen muchas veces miedo al teletrabajo. El teletrabajo a mí, por ejemplo, me ha dado una cosa que es simplemente ahorrar el tiempo de los atascos. Yo me pasaba hora y media en atasco. De ida y de vuelta. Son 3 horas. Ahora no. Ahora tengo esas 3 horas que puedo pasar con mi hija en el parque, puedo estar en casa descansando. Que eso es muy bueno para las empresas. Que la gente sea feliz es bueno para una empresa. Que la gente no se vaya preocupada es bueno para una empresa. Entonces, gracias al teletrabajo, en este caso que yo podía hacer, me estoy ahorrando eso. La flexibilidad en ciertos proyectos, pues lo mismo. Ahora, lo mismo pasa con trabajos que a lo mejor es, mira, más de oficina, hay que estar en una tienda. Porque eres, pues habrá que ver en cada circunstancia y en cada situación y en cada trabajo que te puede aportar la empresa para poner en valor la familia. Y no son, de verdad que no son conscientes del potencial que pueden tener esos jefes, esas empresas, cuando apuestan por algo distintivo hacia sus trabajadores, que es quererles hacer más felices. Entonces, termino solo con esto. Antes te dije que habíamos hecho un programa de radio que había sido el que más había crecido en la radio nacional en ese año. Hay tres EGMs, o sea, tres mediciones de audiencia a lo largo de un año importantes en la radio. Entonces, en la primera nos mantuvimos. En la segunda crecimos un poquito. Y fue en la tercera cuando pegamos el pelotazo. Alguna vez en las universidades cuento cuál es el diferencial que ha habido para que en una te mantengas, en otra crezcas un poquito y en otra pegues el pelotazo de crecimiento. Cuando empecé a trabajar en equipo, pero con un equipo que hacía familia. O sea, con un equipo que intentaba motivar, sacar el primer EGM. A los de mi equipo, yo era un jefe o director de orquesta muy duro. Chicos, esto no se ha presentado, esto no sé qué, esto no está subido, esto tiene que sonar perfecto, esto... Y no tenía en cuenta otras características. En el segundo aflojé un poco más, por ser... Y fue en el tercero cuando dije, esta persona, ¿qué es lo que hace bien? Pues eso se lo voy a potenciar, se lo voy a reconocer y se lo voy a decir. Oye, esto ha sido fenomenal, esto lo tenemos que mejorar de tal manera, pero esto lo haces. Eres muy bueno en esto. Claro, se crea un ambiente totalmente distinto y eso no lo hice porque... sino porque me lo dijo una persona que lleva muchos años trabajando en radio, que me lo recomendó hacer. Me dijo, ¿quieres ser un buen director de orquesta? Sácalo mejor de tus trabajadores. O sea, no esperes que tu programa sea la leche. Crea estrellas en tu programa. Y entonces, como creas estrellas en tu programa, brillaréis. Entonces, eso, si me lo llevo a las empresas, cualquier trabajo, cualquier... cambia cuando tienes en cuenta las circunstancias de ese trabajador porque ha sido papá, porque ha sido mamá o porque tiene un ser querido a su cuidado. Cuando tienes en cuenta temas que tengan que ver con, por ejemplo, el sueldo. O sea, el sueldo para mí ya no es un tema de reconocimiento, de derecho, de sueldo mínimo, sueldo máximo, impuestos. Es un tema de decir, oye, que tú necesitas esto para vivir, pues vamos a ver cómo yo te puedo dar una economía que te merezcas. No con la que yo gane más dinero y bueno, no, no. Que te mereces. Y es un reconocimiento también. El salario es un reconocimiento. Entonces, es atender a todas esas posibilidades. Y si lo hacemos como sociedad, estoy convencido que nos irá mejor. Yo es que sigo creyendo en estas cosas. Si no, no las diría. No, no. Y cuando me entero de que avanzamos en ese sentido, por ejemplo, con la paternidad, se habla de los meses de baja por paternidad, es que posibilita y ha dado muchas opciones a que las parejas vivan esos primeros momentos de cambio, sobre todo cuando tienes al primer hijo, juntos. Que puedan, o sea, no hay nada peor que no dormir una noche y al día siguiente que tengan que ir a trabajar. Bueno, pues que puedan descansar de alguna manera o reconectar de alguna manera porque se les da una serie de ayudas. Entonces, me parece como muy importante todo eso. Y una cosa, ¿todo tiene un lado bueno? Yo por lo que viví, o sea, yo no podría decirte a ti si tu historia tiene un lado bueno. Porque entonces me estaría dando unos aires que no merezco y porque estaría faltando esa empatía o siendo irrespetuoso con tu historia. Por lo que yo he conocido, de situaciones y historias muy difíciles, hablamos de enfermedades terminales. Hablamos de familias que han perdido a un hijo pequeño. Que a mí, cuando soy consciente ahora, teniendo a mis hijos, me hiela. O sea, se me... Entrevisté a Santi Canizares y a su mujer que perdieron a su hijo cuando tenía creo tres añitos por culpa del cáncer infantil. He entrevistado a personas que han sufrido un accidente y se han quedado en silla de ruedas. He entrevistado a personas que echaron de sus trabajos, se quedaron no sé cuánto tiempo en el paro y cayeron en depresión. Incluso cuando veo en cosas de mi vida, si en esas historias he visto que había un lado bueno, una belleza oculta, ¿cómo no lo van a tener las del resto? Pero eres tú el que tiene que descubrirlas. ¿Y qué es lo que les ayuda a esas personas? Dejar de preguntarse el por qué, sino el para qué, que antes te lo decía. Y a veces para eso necesitas tiempo. O sea, en el caso, por ejemplo, de... Yo creo que es como muy visual, ¿no? Has tenido un accidente, te has quedado en silla de ruedas y piensas que qué injusticia, qué mala suerte, si hubiese cogido otro coche, si no hubiese ido ese día a no sé dónde. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tal? Entras en ese bucle que a veces es necesario proceso de duelo. Pero eso tú lo puedes extender un año, dos, tres, cuatro, cinco años, seis años. O en un momento de tu vida decir, bueno, hoy quiero comenzar otro tipo de vida. Y empezar a preguntarme, vale, ¿tengo esta circunstancia? ¿Para qué? ¿Qué voy a sacar de bueno en todo esto? Te cojo el ejemplo de Santi Canizares y Maite, que son los papás de este pequeño que con tres años falleció por el cáncer. ¿Puede haber algo bueno en eso? Era la pregunta. Y hacerla a mí me daba hasta vergüenza. Pero mi programa se llamaba El lado bueno de las cosas. Yo no sé si se lo pregunté como tal, tan directo. La respuesta de Santi fue, lo bueno. Por lo que doy a la vida gracias, porque he disfrutado tres años de mi hijo. Y a mí, fíjate, se me sigue poniendo los pelos de punta porque es así. ¿Es muy duro? Sí. ¿Es muy triste? También. ¿Ellos habrán vivido un proceso que no me quiero imaginar? Por supuesto. Exacto. Pero estaban poniendo el foco en la belleza oculta. No van a ver a su hijo. Me decía Santi, no vamos a ver a la comunión de mi hijo, no lo veré casar. Pero le he tenido en brazos. Le he visto sonreír. Le he acompañado en el proceso de su enfermedad. Ha vivido siempre rodeado de una familia que le quería. Guau. ¿Sabes? Entonces, si ellos han sido capaces, ¿cómo no lo voy a ver yo? Pues, por ejemplo, ¿con qué? ¿Con que hoy he tenido una mala noticia en el trabajo porque un proyecto que he hecho no ha sido el mejor? Pues, claro, cuando comparas con eso, entonces pones en valor, ¿no? Y yo creo que esa es la idea. Entonces, insisto, no me puedo meter a decírtelo a ti y creo que no es sano que lo haga. Que uno tiene que hacer ese descubrimiento. Pero hay una belleza oculta. Y si me dejas, te cuento una anécdota. Claro. Que es la que alguna vez he comentado. Que a mí me hizo precisamente tomar conciencia de esto. Y una vez en el bachillerato hacíamos arte. Y en un momento dado nos cayó arte moderno. Hablaban un poco de las pinturas de Van Gogh y tal. Y a mí se me ocurrió un día en clase decir que un dibujo, un cuadro. Para mí era un dibujo de Van Gogh que era la noche estrellada. Que no era para tanto. Dijo la profesora el valor que tenía en no sé cuántos millones. La importancia que tenía en el mundo del arte. Y te dije, ahora pienso, ¿no? Lo podría hacer Lola con los ojos cerrados. Y la profesora ese día me dijo, cuando te vayas a casa, date la oportunidad de buscar algo más sobre esta historia. Sobre este cuadro. No te quedes simplemente en lo superficial. Me impresiona, pero este cuadro es bonito o este cuadro es feo. Entonces, cuando llegué a casa, me puse a mirar así en Google. Ese cuadro, Van Gogh, la noche estrellada, lo pintó desde la celda, la habitación, que no era habitación como tal, porque tenía sus verjas, sus jaulas y tal, del psiquiátrico en el que estaba ingresado. Y él cuenta en cartas a su hermano que mirar por la ventana a él le daba libertad, esperanza. Y lo que pinta en ese cuadro es el pueblecito que se veía desde su celda. Y las estrellas para él era como una evocación de alegría en momentos de tristeza, luminosidad, brillo. Por eso las pintaba tan grandes. Entonces, el cuadro era de Van Gogh, la noche estrellada, que es como guau, es como unas estrellas que dices, no son normales. Entonces, tiene un sentido. Si eso a Van Gogh no es que le hiciese feliz, es que le permitía expresarse, le permitía desahogarse, le permitía huir un poco de sus propios demonios. Y en esa celda, que serían metros cuadrados chiquitos, sentirse libre, dices, esta es la belleza oculta. Y eso es lo que luego me dijo al día siguiente la profesora, cuando le conté la... Digo, no sé si sabías, lo estuve mirando y la profe sabía que el cuadro tenía una importancia, pero no conocía la historia. Y me dijo ella, esa es la belleza oculta del cuadro. Y a qué hora tiene un valor para ti importante. Y le dije, pues sí, sí. Entonces, a veces tenemos que escarbar en las historias, en la nuestra propia, en la de los demás. Y eso nos va a permitir, no solo entendernos, cuando escarbemos en nuestra propia historia, sino también en la de los demás. Entender un contexto, que tú, por ejemplo, en la pareja, cuando el otro se enfada, ¿por qué se ha enfadado? Busca eso oculto, que se te escapa un poco a tu mirada. Intenta comprender primero el por qué y después el para qué. Entonces, bueno, pues es un poco el resumen de mi vida y todo lo que he ido viviendo. Y ya para terminar, Pedro, si te parece, ¿nos debes una lista de tres, cinco pelis con el lado bueno de las cosas o no? A ver, es difícil porque no siempre coinciden con mis películas favoritas. Es difícil porque no siempre coinciden con las películas que más me gustan a mí. Sí que alguna vez he dicho, tengo que hacer una lista de pelis obligatorias que yo creo que habría que ver antes de morir. Para mí una es la vida es bella, es la leche. Y sobre todo cuando ya eres papi con algún niño pequeño en casa, te das cuenta de esto, ¿no? Cómo cambiar el drama, cómo darle la vuelta a la tortilla, hace que el otro reciba una vida totalmente distinta. Esa peli es que me parece que es fascinante en todos los sentidos. Luego a mí me gusta mucho el gran Showman, porque quizá no tiene un mensaje a lo mejor tan potente como pensamos, pero sí que tiene una frase que de hecho creo que sale al final de la película, que dice el arte más noble es hacer feliz a la gente. Y lo pienso. Yo alguna vez he sustituido esa frase por el trabajo más noble. El trabajo más noble es hacer feliz a la gente. Y eso lo puede hacer un abogado, un médico, un profesor, un dependiente en una tienda, un policía. Ser educado, ser amable, cumplir con tu profesión, aportando un extra para que eso que haces haga más feliz a los demás. Y luego hay una peli que me gusta mucho. Estas primeras, al final no te diría que son para toda la familia, pero sí que las podría ver ya gente de 12 años para arriba, ¿no? El que tenga hijos. Luego hay otra que me encanta que se llama El Indomable Will Hunting. No sé si la habéis visto. No la he visto, pero es una que tengo en la lista. Pues te la tienes que apuntar. No sé ahora en qué plataforma o dónde se podrá encontrar, pero seguro que la puedes alquilar. Es buenísimo. Tiene una actuación de Robin Williams buenísima. Matt Damon, que salía muy jovencito. Y sobre todo el mensaje que hay un poco detrás, que va en esta línea, ¿no? De superarse, de sacar la mejor versión. Me parece muy interesante. Y a nivel así, que alguna vez también he recomendado, como para entender desde un punto de vista o una mirada más infantil las cosas, es esta que te he comentado de Inside Out. Sirve para entender lo importante que son los recuerdos esenciales en las personas, en los niños. Sirve un poco para entender cómo van los chips nuestros de las emociones. Me quedaría con esas cuatro que te he dicho. El recuerdo más esencial que tienes de tu infancia, ¿cuál es? A ver, yo tengo... Así importante que a mí me haya ayudado. Es que yo tengo varios. Te diría que una de las cosas que más disfrutaba, y sí que me acuerdo, eran los viernes, cuando en familia veíamos una película, y luego mi padre siempre al final de la peli, pues, charlábamos un rato, comentábamos. Entonces, ese momento así, me acuerdo, ¿sabes? Es que te podría decir, el sofá, hoy en día a lo mejor pues era así en un tono más teja. La habitación era una casa que vivimos durante seis años. Es que sé dónde me colocaba, yo siempre me ponía al borde, en uno de los laterales del sofá. Mi padre se tumbaba y entonces yo tenía sus pies aquí encima y a veces aprovechaba para hacerle de broma cosquillas. Ese es uno de los recuerdos más bonitos porque ahí sentía que hacíamos mucha familia, ¿no? Disfrutábamos juntos viendo algo, una peli, luego conversábamos, escuchabas lo que el otro... A mis padres siempre les ha gustado mucho compartir. Y a veces lo hacen a modo de broma y lo hacen incluso ahora con sus yernos nueras y tal, que es, venga, vamos a compartir, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal ha ido la semana? Y eso creo que es muy sanote y ojalá el día de mañana lo pueda hacer así con mis hijos. No te digo de una forma tan forzada de, vamos a sentarnos a compartir. Pero sí, pues un día diciendo, venga, hoy nos vamos por ahí a comer y el objetivo es contarnos qué tal van las cosas en el cole, contaros cómo estamos papá y mamá, qué cosas nos alegran, qué cosas nos preocupan. Al final en la familia se da todo eso y el poder escuchar lo que te preocupa, el poder ayudar en donde puedas, en poder alegrarte con lo que es una alegría. Así que... Pues eso es todo, Pedro del Castillo. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. A vosotros, que ha sido un auténtico placer y cuando necesitéis una tercera, aquí estaré. Aquí estarás. Gracias, Pedro.